Buenas tardes para toda Venezuela, bienvenidos a Es Viral, ya nosotros estamos más que listos para iniciar nuestra sección después de ese recibimiento apoteósico de Gregorio Rojas y lo hacemos en TikTok con una idea fantástica que ha tenido muchísimos nietos en todo el mundo para sorprender a sus abuelos y además para registrar sus diferentes reacciones, miren esta belleza. Una tendencia familiar ha regresado a TikTok, se trata de una pijamada improvisada en casa de los abuelos, a ver, les explicamos mejor, usualmente es realizada en familias numerosas donde los jóvenes, es decir los primos, previamente se organizan todos y se ponen de acuerdo para llegar todos al mismo tiempo y de sorpresa a casa de los abuelitos, esto no solo con el objetivo de compartir con ellos, sino también de regalarle probablemente uno de los momentos más felices de sus vidas y también por cierto, de capturar la emoción en sus rostros, aquí tenemos varios videos, miren esto. Tu abuelo cumple 86 años y le caemos los 22 nietos de sorpresa a hacer una pijamada. 100% lo haría, Dios mío que definitivamente los abuelos son la bendición más grande que como nietos y como seres humanos podemos tener aquí, así que si usted que me está viendo allá en casita tiene en este momento la bendición de tenerlos a un lado, hágame un favor y dele un abrazo gigante y dígale lo mucho que lo ama porque sin duda alguna el amor hay que expresarlo en vida, ¿cierto? Caro y Mila. Así es, así es, qué bonito poder compartir con los abuelos y con las abuelas, qué bonito, ¿verdad? Y qué especial poder compartir. Ya yo perdí a los míos, pero cuando estuvieron en vida no solo les di una pijamada, no sé si una pijamada, pero sí les di bastante amor. Así es, bueno, abrazos a todos esos abuelos y abuelas, además abuelos dedicados y amorosos y consentidores que hay y bueno, a todos ellos les extendemos entonces nuestro cariño. Pero y de actos de amor ahora pasamos a una propuesta que también en teoría era un acto de amor, pero que al parecer todo terminó muy, pero muy mal. ¿De qué estaremos hablando? Vamos a verlo. Escuchan esto, resulta que un hombre quiso hacerle una broma a su novia al hacer como si le pediría matrimonio, pero realmente lo que quería hacer era lanzarla al mar, tal cual. Así como lo escuchan, esta broma encendió la interacción digital provocando que más de 600.000 usuarios rechazaran la bromita del joven, a quien criticaron por jugar con los sentimientos de su novia. Más de 5 millones de reproducciones tiene acumulado el video original, miren esto. Bueno, esto va de mal en peor. ¿Qué harían ustedes? ¿Se molestarían, Carolina? ¿Milagros? Yo evidentemente sí. Nada de juegos con un tema tan serio como el matrimonio, ¿no creen? A ver. Sí, de mal gusto la broma. No me pareció. Yo no solo no le acepto la propuesta, lo dejo. Muy contundente, Carolina, es cierto. Pero por cierto, otro de los videos virales que tenemos que comentar con ustedes es la decisión tan radical que tuvo Georgina Rodríguez, ¿saben? La esposa de Cristiano Ronaldo. Vamos a conocer todos los detalles porque tiene las redes encendidas. Aquí los tiene. Resulta que Georgina decidió cortarse de una manera muy radical su cabello. Justo frente al mar, pero lo que se hizo realmente viral no fue tanto el corte como tal, sino lo que hizo con el cabello que se cortó. ¿Adivinen qué? Lo lanzó, pero al mar. Evidentemente, luego de ver esto, miles de usuarios criticaron la acción asegurando que siempre será mejor donar el cabello sano a personas que verdaderamente lo necesiten. Bueno, efectivamente, habría sido mejor que lo donaría, pero al final cada quien decide qué hacer o no con su cabello. Sus comentarios, por supuesto, los leemos nosotros a través de nuestras redes sociales. Nosotros así hemos llegado al final de Es Viral. Por supuesto, la invitación es a que sigan interactuando con nosotros a través de todas nuestras plataformas 2.0. Bueno, recuerden que en arroba María Guarapano los estoy leyendo desde ya. Una vez más, Venezuela, muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Feliz almuerzo!